Y Enrique Peña Nieto. Se reunió con la organización Volver a Empezar, encabezada por el ex dirigente del PAN, Manuel Espino. La asamblea de esa organización determinó apoyar y respaldar la campaña del priista, quien durante su participación se comprometió a respetar la pluralidad de ideas para generar acuerdos que mejoren la situación del país. Durante su intervención, Espino advirtió que sigue siendo panista y que confía en que podrá recuperar sus derechos políticos en ese partido, pero como ahora no los tiene, puede optar por la mejor opción y por ello comprometió su voto para con el priista. Queremos cambiar a México, cambiar para bien, pero queremos hacerlo en un clima de respeto a las distintas opiniones, por respeto a nuestra democracia, que justamente exige que para su mayor consolidación y fortalecimiento la existencia de partidos que compitan, la existencia de un clima político plural y diverso, pero que exija también a quienes participamos en nuestra democracia, el tener actitud de respeto para quienes eventualmente no compartan la propuesta y el punto de vista nuestro. No vamos a apoyar partidos políticos, aunque tengamos cariño, pertenencia como alguno de ellos. Vamos a apoyar personas, porque es un mito que hay partidos honestos y partidos corruptos. Lo que es cierto es que en todos los partidos hay lo que llamamos gente buena y mala. La honestidad o la corrupción no están los partidos, están las personas. Y el movimiento nacional, por conducto de su asamblea nacional, hoy en la mañana decidió que va a respaldar a Enrique Peña Nieto.